Muchos temas sobre los cuales platicar con el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja. Está desde luego la situación en el PRI, la situación en su partido. También el asunto de la moratoria legislativa que anunciaron las dirigencias de los partidos de la Alianza Va por México. La elección que viene en su estado el próximo año, la elección para gobernador en Coahuila. Y quisiera comenzar con esto, el libro que él acaba de poner en circulación junto con Rubén Aguilar, el exposero de la presidencia en tiempos de Vicente Fox. Está muy interesante, comencé a revisarlo, se llama Jaque Mate al Crimen Organizado, tiene prólogo de Jorge Castañeda y tiene el subtítulo de Coahuila, una estrategia multidimensional para la paz, dando cuenta de lo que se hizo en tiempo en que Rubén Moreira fue gobernador de Coahuila del 2011 al 2017. Y vamos a platicar de todos estos temas con él, comenzando por este libro que acaba de entrar en circulación. ¿Cómo le va, Rubén? Muy bien, muy bien, Pascal, y muy agradecido por la llamada. Y bueno, sí, efectivamente hace unos días, semana y media, más o menos, se puso en circulación este libro que nace también de una especie de reto. Bueno, alguna vez me decía Rubén Aguilar, al principio de mi sexenio, pues que no había salida para los temas de seguridad y que además una buena parte de las autoridades se retiraban mediáticamente del tema. Y nosotros empezamos a trabajar en materia de seguridad y nos empezó a ir bien. Y descubrimos que la misma se afronta de una manera multidimensional. Es decir, que no es solamente una de las ramas la que se tiene que atender, sino que hay desde mejores policías hasta empleos, pasando por el tema de la cultura, del deporte, también de los derechos humanos, de la atención a las víctimas. Y en ese libro o en este libro se desglosa todo lo que usted sabe y lo que estamos comentando. Además de que hay varios capítulos que relatan la realidad que vivimos y uno que es una autocrítica a mi gobierno. Bueno, aquí veo, por ejemplo, en el anexo estadístico que bajaron los homicidios en Coahuila durante el tiempo en que usted fue gobernador. Lo recibió con 771 en un año y lo dejó en 117, eso en cuanto a los homicidios. Y bueno, efectivamente habla usted y habla Rubén Aguilar, el coautor de una estrategia de 15 puntos. Pero lo que me parece muy relevante en estos momentos en que seguimos enfrentando un problema de inseguridad en el país es que la estrategia, pues desde tiempos de Vicente Fox, podríamos decir, se federalizó. Y lo que ustedes dicen es que más bien tendría que ser al revés, tendría que estatalizarse, tendría que tomar el control el gobernador del estado de cada entidad de la estrategia y eso fue lo que se hizo en Coahuila. Y asumir la responsabilidad, Pascal. Mire, muchas personas dicen, bueno, es que es un tema federal, por lo tanto, pues no le entramos. Bueno, pero los homicidios que se generan en este fenómeno delictivo pues son del fuero común, pero además las soluciones, incluso aceptando que el narcotráfico es un tema federal, las soluciones tienen que ser desde lo local, o sea, la venta, el consumo, se propicia pues porque no hay empleo, porque no hay condiciones económicas, porque no hay educación, porque hay lugares donde se permite eso. Entonces, la conclusión mía y de mi equipo fue que el gobernador se tiene que hacer cargo, porque los presidentes municipales están en jurisdicciones muy pequeñas, enfrentados a veces contra una gran potencia de fuego, y el señor presidente de la república pues tiene muchas otras cosas y siempre hay distancia. Entonces, el gobernador se tiene que hacer cargo, coordinar los esfuerzos y recibir los apoyos de la federación y ayudar a los municipios, pero la pieza fundamental es el gobernador. Y ese también es el resultado de lo que pasó también por aquellos días en Nuevo León, cuando también bajaron los índices delictivos tremendamente. Yo, por ejemplo, me llamo mucho la atención cuando he visto últimamente que sale vía el Inegi la percepción de seguridad que tienen en diferentes municipios del país, y por ahí he visto desde hace ya tiempo a Piedras Negras en primer lugar, y yo digo, caray, Piedras Negras no era el lugar donde estaba el penal este que los Zetas usaban para matar gente y salían los presos en la noche para ir a matar y luego regresaban. Yo decía, pero ¿cómo que Piedras Negras tiene, la gente tiene una percepción de seguridad alta de su propia ciudad? ¿Eso cómo se explica, Rubén? Fíjese, Piedras Negras es un lugar, para empezar, muy bonito, de amplio desarrollo, es una frontera muy distinta al resto. Pero llegó la violencia no por falta de condiciones económicas, llegó precisamente por lo contrario, buscando una salida hacia los Estados Unidos. Y se vieron momentos dificilísimos. Le quiero comentar que Allende, este lugar que es icónico, por esa tragedia, está a 30, 40 kilómetros, cuando mucho. Y es una zona también de amplio desarrollo. Mi gobierno hubo una inversión solamente en una planta ahí de unos 2.600 millones de dólares, para creer usted el tamaño de economía que tienen. Bueno, cuando nosotros nos pusimos a trabajar, cuando a las policías se les pagaba ahí en Piedras más de 17 mil pesos al sueldo inicial del día, cuando les dimos seguridad, cuando arreglamos el tema del Cerezo, quitamos el autogobierno, cuando atendimos el tema de la migración, cuando entramos en coordinación con las autoridades americanas, cayeron para bien los índices de homicidio. Bueno, pues la gente se dio cuenta que la paz había regresado. No solamente eso, recuerde usted que Torreón era la quinta ciudad más violenta del mundo. Y no está ahora en ninguno de esos rangos. Y el actual gobierno ha mantenido esa seguridad y en muchos lugares la ha mejorado, tengo que decir. Bueno, pues ahí está este libro, que era uno de los temas que queríamos tratar con ustedes. Estoy seguro que va a dar lugar a mucha discusión, porque nomás no le encontramos la cuadratura al tema de la inseguridad. Llevamos varios sexenios arrastrando y las cosas aparentemente se están poniendo peor, no mejor. Pero déjeme pasar a hablar del PRI, que es un tema relevante frente a los reclamos que esta semana hubo para el presidente nacional, la reunión que tuvo con los expresidentes, algunos de los cuales le pidieron la renuncia a Alejandro Moreno Cárdenas. Y usted decía en una declaración hace unos días que parte del problema que está enfrentando el partido, pues es que usted decía algo así como que le quitaron su esencia. Era un partido nacionalista, decía usted, y lo volvieron un partido neoliberal. Pero mi pregunta es, ¿no obedeció esto también a las circunstancias, digamos, del entorno global, a cómo cambió el mundo? ¿Podría ser el PRI como era en la época de Lázaro Cárdenas o en esos tiempos remotos? Bueno, lo primero es que mi crítica siempre ha sido en la persona del plural. Yo digo nosotros, digo nosotros, digo hicimos, no digo yo estoy ajeno a eso, porque entonces la crítica no vale. Cuando uno dice, es que el resultado estuvo mal por culpa de ustedes, no, bueno, pues todos somos militantes, ¿no? Esa es una parte. La otra, Pascal, es que me voy a un extremo. Vamos a suponer que este fuera un partido socialista y un día dejamos de ser socialistas, pues tiene que haber dos cosas. O le explicamos a la militancia por qué dejamos de hacerlo, o la militancia se va a ir. Bueno, yo no llego a ese extrema, pero el partido se construyó a partir del nacionalismo. Tiene en su nombre la revolución. Nuestros, si usted entra, nuestros grandes héroes están ahí, son revolucionarios, ¿eh? Bueno, la transformación que si se iba a dar, debía ser acompañada de un proceso donde la militancia se diera cuenta de la decisión que estábamos tomando, e incluso someterla a la decisión de la militancia. Tal vez la militancia hubiera dicho, no, fíjese, queremos seguir siendo nacionalistas. Oye, es que eso no es bueno o es malo. Pues es otra historia. Nosotros queremos ser nacionalistas. ¿Cómo? Yo veo que en otros partidos sucede con sus ideologías. Oye, el mundo ha cambiado muchísimo, pero pregúntele a otro partido en este país si acepta el aborto y te va a decir que no. Ya. ¿Usted qué piensa de que digan que Morena es el viejo PRI? Yo pienso que lo que ha sucedido es que Morena tomó algunos de nuestros principios y luego hubo una migración importante de militantes hacia allá. Pero también le quiero decir una cosa, y en mi discurso de hace unos días lo dije. Cuando hay una narrativa, en este caso la del señor presidente, que es legítima, no nos podemos molestar por eso, pues se tiene su partido, pero cuando llega a territorio no hay otra narrativa, pues entonces esa se vuelve hegemónica. Y entonces es muy difícil combatir contra ella. Lo que debe de ser el PRI es tener sus narrativas locales, tener bien claro que somos de centro izquierda, porque eso sí no es Morena. Morena no es un partido de centro izquierda. Morena no ha institucionalizado su ideología. Entonces somos un partido, y hacer pedagogía y tener paciencia. Porque de repente algunos compañeros nuestros creen que las elecciones son un juego de dados. O sea, que cada que tiras puede haber un resultado totalmente distinto al anterior. Pues no, hay un contexto histórico, hay determinancia, hay circunstancias. Y eso lo vemos. Esto ha unado a las narrativas. Entonces el PRI tuvo eso. O sea, se despegó también, y lo acepto como una cosa de todos nosotros. Bueno, se nos olvidó hacer partido. Los seccionales prácticamente desaparecieron. Algunos sectores se quedaron tal vez sin causa. Es difícil lo que nos está pasando. Ahora, si el PRI hiciera un esfuerzo por retomar esa ideología nacionalista, ¿no correría el riesgo de competir con Morena en su propio terreno? Es decir, como que Morena ya ocupó ese espectro, ¿no? La propuesta mía es que ahondemos en el tema de que somos un partido de centro izquierda. Y lo dije en mi discurso de ese día, que es la revolución en el siglo XXI. Y cómo salimos a hacer pedagogía y no marketing, Pascal. Porque de repente pensamos que el marketing soluciona todo. Y entonces, pues, el candidato sale diciendo una cosa, el del otro municipio sale diciendo otra. Pues no, ¿verdad? Esto, perdón el ejemplo, es como si la Iglesia Católica, para tener más adeptos, dijera, bueno, fíjense que la Santísima Trinidad la vamos a simplificar y ya no vamos a hablar de eso. Pues no, ¿verdad? Esto no funciona así. Por eso somos partidos políticos. Y esa es la posibilidad de que regresen a nosotros. Pero tenemos que hacer ese trabajo, pues, de fondo. A veces yo respeto mucho a los señores presidentas y expresidentes que, la verdad, hubo algunos que coinciden con lo que estoy diciendo yo. Pues el resultado no es de un día para otro. O sea, ¿qué querían en el 2022? Si en el 2018, oiga, ¿cómo nos fue? Ahora, también yo pongo sobre la mesa esto, Pascal, y lo dije en mi discurso. Morena, solamente en Oaxaca perdió 600 mil votos. Solamente en Oaxaca, ¿eh? Donde usted sabe que tiene una gran actividad, donde usted sabe que todos los programas sociales están allá. Algo está pasando. Y el promedio de votación del PRI en estos seis estados es del 18%, el mismo que nos dan las encuestas nacionales. Entonces, esto también es de paciencia, de trabajar, de no buscar productos milagro, porque eso no va a suceder. De tratar de reconstruirnos de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Por qué gana Esteban Villegas? Y se lo pregunto porque usted, habiendo sido gobernador de la entidad vecina que comparte con Durango la región de La Laguna, creo que su perspectiva es importante. Le digo la primera. Le digo la primera. Esteban Villegas fue un buen alcalde en su momento. Segundo, él y el PRI mantuvieron una narrativa, Pascal, durante estos seis años. Tercera, Morena nunca se consolidó. Si usted checa, Morena nunca logró consolidarse, salvo algunos triunfos que tuvo. Y la unión con Acción Nacional le dio la diferencia. Si hubiéramos ido con Acción Nacional en las alcaldías pasadas, allí en Durango, las hubiéramos ganado todas. Me refiero a la población. Por otro lado, recuerde usted que la candidata perdedora fue alcaldesa de Gómez Palacio. Y los alcaldes de todos los partidos, por la centralización de los recursos, están saliendo muy cuestionados. Se lo digo como experiencia, porque yo recorro casi todo el país. Al centralizar los recursos, la federación, los alcaldes están saliendo mal calificados. Bueno, viene la elección en Coahuila, el año entrante. Hay quienes dicen, no, pues ya Estado de México y Coahuila se van a la buchaca de Morena simplemente por la inercia de los triunfos en las elecciones de gobernador. ¿Usted lo ve así? Mire, voy a hablar primero de mi Estado de Coahuila. En Coahuila hay otra narrativa. La narrativa de la paz, porque tiene muy buenos indicadores de paz. Lo que hablamos al principio. La narrativa del crecimiento económico. Tiene muy buen crecimiento económico en tiempos difíciles. La narrativa de un buen gobernador. Usted lo analiza, siempre sale bien calificado. Es un hombre serio, además. Y tiene, además, todo el Congreso local. Y tiene, además, las principales ciudades, Torreón y Santillo, que a veces batallamos para que el PRI las tenga las dos. Hoy las tiene. Pero si usted saca las últimas votaciones, el PRI se lleva de calle a Morena. Pero es especialmente porque hay otra narrativa. ¿Cómo fue en Aguascalientes? En Aguascalientes hay otra narrativa muy distinta a la de Morena. Y entonces es muy difícil que haya derrota. Le quiero preguntar cómo se hace esa narrativa. Digamos, si es un tema discursivo o es un tema de acción. Estamos conversando con Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Rubén, me decía usted que en un país en que hay una sola narrativa, en este caso la del presidente López Obrador, es normal que en épocas electorales prevalezca el oficialismo y que lo que hay que hacer es un cambio de narrativa. Yo platicaba con Esteban Villegas, el ganador en Durango, durante la campaña y él me decía pues yo me he propuesto no hablar del presidente. O sea, no forma parte de mi discurso de campaña. ¿Es un tema discursivo o es un tema de hechos? ¿Cómo se construye? Yo por narrativa entiendo dos cosas. Lo que se dice y lo que se hace. Porque si lo que se dice es distinto a lo que se hace, pues no, eso no prospera. El presidente tiene una narrativa pues de construcción de un discurso, por ejemplo, de protección social a las personas de la tercera edad que lo acompaña con un programa. Eso es válido y sucede en todas partes del mundo. Luego los anáramos todos por eso. Pues sucede en muchas partes del mundo. Ahora, ¿cuál es el discurso contrario? Pues en todo caso, yo lo veo en Aguascalientes, hay un discurso de generación de empleo, de crecimiento. ¿Cuál puede ser otro discurso? Bueno, el hecho de que tiene que haber seguridad social y tiene que haber una seguridad social que se autosustente. Y eso tiene que hacerse en una pedagogía diaria. Mire, mi Estado tiene 4.800 seccionales. 4.800 seccionales todos los días discuten, todos los días se juntan del PRI. Y esos funcionan desde que yo fui presidente del partido. Y claro que estamos de acuerdo, muy de acuerdo con el apoyo a las personas de la tercera edad. Nada más que hoy hay que dar otro apoyo porque están perdiéndolo por la inflación, porque lo están perdiendo por el costo de las medicinas. Y eso sí se hace en Durango. En Durango hubo una campaña para decir barrio por barrio que el tema de la salud es un tema donde hay dificultades. Sí, que es también parte de lo que me decía Esteban Villegas y que creo que está entre las razones de su triunfo. Pero, por ejemplo, el PRI mexiquense no era un partido también así muy territorial de seccionales. Sí lo es, yo no lo conozco profundamente, pero tiene esa fama y la última elección le fue bastante bien. bastante bien les fue. Yo hablo más del Estado porque lo conozco mejor, pero si se trabaja, si hay otra narrativa, pues mire, el mismo Tauripas entra en la narrativa del gobierno federal, pero hay una narrativa local. Entonces, si bien hay una derrota, bueno, pues esa derrota no es de tanta distancia. Entonces, el PRI, y hay que reconocerlo, pues tiene algunas, el PRI profundo, tiene algunas dificultades para diferenciarse con algunos temas de morena. Nosotros también estamos a favor de apoyar a la tercera edad. Lo que nosotros también queremos es que se vayan construyendo condiciones de seguridad social. Por ejemplo, hoy las trabajadoras domésticas, que a mí no me gusta ese término, no tienen seguridad social. Entonces, cuando llegan a la edad donde ya no pueden trabajar, bueno, pues van a recibir su pensión y el servicio médico. ¿O qué va a pasar en este país cuando no se complete para dar las pensiones? Porque la población vamos envejeciendo. Sí, ahí hay un tema con las pensiones, sin duda, sin duda. Oiga, entonces, ¿no ve usted, en resumidas cuentas, una derrota segura para el PRI y sus aliados en Estado de México y Coahuila? No, yo, mire, y no peco de optimismo. Yo veo una competencia donde nosotros vamos a ganar y ve usted los resultados y además yo le sumaría otra cosa que dije hace rato. Por alguna razón que hay que analizar, yo tengo mi hipótesis, Morena está perdiendo votos. Es decir, ve usted, perdió más o menos un millón trescientos mil votos en el pasado proceso electoral. Esto, siendo gobierno, esto, con todo el poder que da a un político hacer compromisos que está en el gobierno. Bueno, oiga, por último, respecto de la reunión de expresidentes del partido con Alejandro Moreno, varios de ellos pidieron su salida, pues él se negó a dejar la presidencia. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Mire, yo ahí lo complementaría con las otras cosas que sucedieron en esos días y con algo muy significativo que no ha sido recién. Es decir, los primeros, los presidentes no fueron en grupo, en voz de dos de ellos al menos, según recuerdo, dijeron, no venimos en grupo. Cada quien viene con su tema, vaya, para ser muy simples. Esa es una. Dos, fue de mucha de mucho respeto. Es decir, no hubo sobresaltos, no hubo nada de eso. Tres, algunos de ellos dijeron, reflexiona e incluso incluyeron, tu salida también puede ocasionar muchos problemas. Algunos de ellos. Otros, una buena parte, centraron en el tema en lo que yo estoy diciendo, es que el problema de más fondo no es de quién dirige exactamente ni de qué acciones, porque pues yo le puedo decir en dos elecciones donde hay gobernadores actualmente, donde hay partidos locales fuertes, entonces la responsabilidad se comparte. Otro tema que me gustaría meter en el paquete, al día siguiente tuvimos Consejo Político Nacional y además de mi discurso hubo otros, y le voy a significar tres. el gobernador electo de Durango le dio el respaldo al señor presidente del partido. Dos, el presidente del Comité Directivo Estatal del Estado de México le dio el respaldo. Y tres, el presidente del Comité Directivo Estatal de Coahuila le dio el respaldo y le dijo que no aceptábamos negociaciones. Entonces, yo agregaría algo que señaló Esteban, señaló cuando les dije aquí todos somos iguales y los cuadros tenemos que volver al origen para hacer militancia también. Porque además un partido que ya no es tan grande no necesita todos y no necesita todos también en los barrios y en los seccionales. Y si le vamos a preguntar a alguien qué pasó, preguntémosles también a las señoras y señores de los seccionales. Entonces, en primer momento los interesantes de tensión, pero si lo tomamos con un proceso dialéctico, pues algo tiene que salir bueno de esto. Pues ya lo estaremos viendo y ojalá podamos comentarlo nuevamente. Rubén, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Le agradezco mucho el tiempo y la posibilidad de explicar algunas cosas. Gracias, gracias Rubén, muy amable. Gracias. Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.